Yo creo que empezaron jugando como se esperaba, después de tantos fichajes, teniendo un entrenador nuevo, pero teniendo resultados muy buenos. Luego llegaron a un punto donde la verdad que estaban jugando muy bien y haciendo muchos goles. Y bueno, luego vino ese partido de Barcelona que fue difícil para todos, seguro, porque nunca gusta perder y menos en un campo como Barcelona. Y ahora intentando sacar los partidos, intentando coger puntos. Yo creo que es lo único que están intentando ahora. Mauriño es un crack. La verdad que es una delicia verlo en rueda de prensa. Siempre aporta algo, siempre dice cosas interesantes. Y luego, bueno, yo creo que solo hay que ver cómo está la plantilla y cómo está toda la gente que trabaja a su lado, que está encantada con él.